a Pedro Esquivel, que ahora con Filizola, que por si, ah, te tengo lo de Filizola, ayer llegó al estadio, me cuentan que estaban en la puerta, Everardo Valdés estaba en la puerta, pero como soldado, sí señor, luego llegó Emilio Herrera, cuádrese, y todos, entró el señor a las 7 de la mañana ayer, señor Filizola, todo el día, comió en el estadio, tarde, le siguió, y me cuentan que hasta le llevaron un colchón para quedarse a dormir ahí, quiere acomodar la casa, ahora llegó con todo, porque ya salió González Ornelas el día de ayer, y ya el día de ayer fue su primer día de Filizola, va a haber cambios muy drásticos en el Monterrey, me cuentan que van a meterle caña a Mateo, durísimo, durísimo, a las fuerzas básicas, pero durísimo Edu Torres, van a intentar hacer algo como lo que hace Pachuca, y dentro de esta limpia, la expansión, este es su último año de la expansión, vámonos, ese proyecto no jala, porque el Monterrey, si usted no lo sabe, déjeme le doy un dato, Raúl Chabrant, es el director técnico de la sub 17, tú sabes que todas las elecciones fracasaron, fracasó la que fue a las olimpiadas, fracasó la 21, la 20, la 17, hasta la sub 8 fracasó, todas fracasaron, el señor Ordeales, el director es el de deportivo, Jaime Ordeales, Jaime Ordeales, corrió a todos, corrió a Lucho Pérez, corrió a todos, a Marigola, corrió, te acuerdas, de la fe, porque hasta la femenil fracasó, y el único que dejaron ahí, es a Raúl Chabrant, ¿quién es Raúl Chabrant? Pues es un regio, que jugó en el Monterrey, mediocampista de contención con Pepe Treviño y con Antonio Mohamed, número 15 en la espalda, hermano de Memo Chabrant, que Memo era lateral izquierdo, los Chabrant son de aquí de, 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 contra. Raúl está dirigiendo ahorita a la sub 17, que está concentrado en el CAR, en las instalaciones de la Federación, para ir al Mundial de Guatemala, ¿es correcto, Edu? ¿Cuántos jugadores crees que tiene en la lista de 30 Raúl Chabrant del Monterrey? Dime un número. Sub 17 es del Monterrey, que pueda tener unos 5. Tiene 5, es, 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 dale una tecate, por favor, aquí, doctor. Por favor, roja. Ay, roja, trae ganas de pelea, ¿eh? Es de los míos. Ay, roja. El Monterrey tiene 5 seleccionados sub 17, y tiene un centro delantero que es un killer. Killer, 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 el centro delantero. ¿Cuántos jugadores sub 17 tienen la selección mexicana Chabrant de los Tigres? ¡Sube el himno! No, ¿cuántos tiene de nuestros Tigres? Yo creo que han de ser unos 2. ¿Cuántos, Mateo? 2. Cero. No tiene ni uno. ¡Nada! ¡Nanay! ¡Wow! No hay ni un Tigre. Volteas ahí abajo y lo único que ves es la sombra de Chuy Garza. No hay nada en las básicas que está ahorita acomodando. Sí, para esa categoría... Entonces, Filizola entra ahorita y dio la instrucción ahí y le pegó un grito a Marteloto y le dijo, Marteloto, tenemos que ser los mejores en fabricación de talento. Por si usted no sabe, señor Filizola, que es el que FEMSA le dio la estafeta a Filizola y le dijo, Filizola, tenemos una idea. ¿Qué idea tienes, patrón? Vamos a poner gasolineras en los oxos. Y Filizola empezó... ¿Cuántos oxogás hay? Investígame, por favor. ¿Cuántos oxogás hay? Oxogás, a ver... Papas. Uno abrió una, el señor Filizola, otra y otra. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos oxogás hay en el país? Oiga, en septiembre del 2021, decía más de 550 estaciones en todo México. Que te deje cada una. ¿Cuánto te gusta que te deje al mes una gasolinera? Libre de todo, sí. Bajita la mano. ¿800 mil pesos? No, yo creo que más, ¿no? No, solo una cosa... Ponle un millón. ¿Un millón? ¿Por 550? 550 millones. ¿Al mes? Sí. ¡Ay, papantla! Entonces, el señor Filizola le dieron la... Le pusieron una medalla, la medalla de honor, por haber construido... Ahorita, aquí hay un 50 en el 21. En el 21, sí. Estaban como 600, 700. Le dieron el Monterrey para que lo dirija el Monterrey. ¡Ay! ¡Ay!